18 y cuarto, está en el estudio Gilda Bramajo, que es la directora de la Escuela de la Número Superior. Bienvenida, Gilda, un gusto. Bueno, están terminando un año muy particular. Después vamos a ir a las propuestas, pero están terminando un año muy particular, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, buen día para toda la audiencia. Sí, un año que tuvo sus demoles, por decirlo en términos musicales. Empezamos con, en todos los niveles, o casi todos, con una presencialidad cuidada. En los niveles obligatorios se empezó con un régimen de semipresencialidad, con las burbujas que todos los papás conocen. Bueno, empezamos gradualmente a volver a las aulas. Las condiciones sanitarias, valga la redundancia, condicionaban todo. Por suerte, fue un año diferente al anterior, las condiciones mejoraron. En el nivel superior no se pudo volver a la presencialidad casi hasta finalizado el año. Pero bueno, por suerte, están todos los chicos en las aulas. Ya han finalizado la mayor parte del año. Los niveles obligatorios se están intensificando. Sus saberes en el periodo hasta el 17 de diciembre. Y bueno, en el nivel superior se está con las mesas de exámenes finales. Pero, por suerte, hemos podido volver a lo que antes era nuestra normalidad. Y mirando para adelante, para ver qué es lo que nos va a deparar este tiempo que viene, esperemos que todo avance, que podamos seguir adentro de las aulas. Es lo necesario y lo ideal para los alumnos, para las familias, y para lo que fue nuestra vida de siempre, si bien estos casi dos años nos enseñaron mucho. Nos visualizaron herramientas que por ahí no estaban tan visualizadas. Tuvimos posibilidad de usar otro tipo de herramientas pedagógicas para poder llevar a cabo las prácticas, docentes, pero bueno, no para todos fue favorable. ¿Y la perspectiva 2022? La perspectiva 2022 también depende de las condiciones sanitarias. Por lo pronto, vamos a continuar con como venimos hasta el momento, en el nivel superior también, no es un nivel obligatorio, por eso fue el que quedó para último momento, con las contradicciones que tiene esto, ¿no? Porque en el nivel superior, por ejemplo, es donde estamos formando futuros profesionales de la docencia, o futuros técnicos. Y dos años, donde hay carreras que por ahí a veces son de tres años, es mucho para un alumno estar haciéndolo desde la virtualidad, por la especificidad de la carrera, ¿no? Porque las prácticas profesionalizantes se tienen que hacer desde la virtualidad, o se tuvieron que hacer gran parte del año en la virtualidad. Los alumnos que estaban en el último año de la carrera terminaron su carrera desde la virtualidad. Eso no ayuda a veces a la calidad de la formación. Si bien se trata de dar lo mejor, estábamos limitados por la pandemia, entonces no podíamos brindar lo que siempre brinda la institución desde la presencialidad. Pero además aflora también desde el ser una necesidad de la presencialidad, por naturaleza, ¿no? Y uno en la pantalla se ve como limitado. Completamente, porque el vínculo es un vínculo muy extraño con el docente, con sus pares, con la institución. Lo miramos del otro lado. Los alumnos que ingresaron a las carreras llevaron un año y medio sin pisar un salón, sin tener el contacto personalizado con el docente, sin poder constituirse como alumno de nivel superior desde el primero de abril. Después de un año y medio ingresaron a ver dónde estaba cada dependencia, quién era el preceptor, cuál era el equipo directivo. Un poco la desorientación se genera por esta circunstancia. Pero bueno, tratamos de paliar todos los inconvenientes y los emergentes que se fueron suscitando. Y bueno, ya estamos en carrera. Tenemos que volver a empezar. Bien. Se observa en la sociedad en general como grupos de violencia. No por género, como permanentemente se está poniendo a flor de piel, sino en general. Y desde hace mucho tiempo se habla que la escuela es caja de resonancia de esas situaciones particulares sociales. También hacen de psicólogas, hacen de contenedores, desde lo afectivo y demás. ¿Esto se mantiene? ¿Hubo algún cambio? ¿Cuál es el cuadro de situación? Incluida la pandemia de por medio, ¿no? En todo esto. Yo creo que, como a todos, no solo en la institución escolar, la pandemia sensibilizó mucho a la sociedad, provocó muchos cambios emocionales, de estar de un encierro total, donde las familias tenían que hacer de papás, de señorita, de profesora. Hubo muchos cambios. Si bien vemos, como vos decís, situaciones de violencia, de violencia verbal, siempre hay. Van creciendo. Y esto es una cuestión que tenemos que trabajar desde la institución, pero también desde el hogar. Sin el hogar, sin la familia, sin quien esté al lado del alumno, nosotros estamos cuatro horas por día, cinco horas por día con los alumnos. La mayor parte lo pasan en su casa. Y tenemos que estar en comunicación permanente, porque esto es una cuestión de educación, y educar se educa en la casa, en la escuela, en la plaza, en un medio de comunicación. Vemos, bueno, vos, mejor que nadie, lo sabés porque estás en el ámbito, vemos que en todos lados la violencia está creciendo. Sí, sí, a nosotros nos preocupa, lo marcamos acá, a ver qué podemos hacer desde el ámbito que nos toca. Yo creo que desde cada lugar podemos hacer algo todos los días. Pero bueno, también está en trabajarlo, porque no es algo que cambia de un día para el otro, porque como por ahí hablábamos recién fuera de aire, tenemos ejemplos muy marcados. Ejemplos que por ahí los adultos, ya que tenemos nuestra personalidad formada, nuestro modo de pensar, nuestro punto de madurez en la vida, lo vemos de otra manera. Pero los chicos que estamos formando, los que van creciendo, los que están constituyéndose hacia la adultez, toman esos ejemplos. A veces no son del todo favorables. Pero por eso nosotros lo que tenemos que proyectar es que los ejemplos que no son favorables los tenemos que tomar para aprender, para no hacer lo mismo. Si vemos que otro pega en el aula y sabemos que está mal, no nos sumemos al coro, como decía un profesor. Correcto. Tomemoslo para hacer lo contrario. Y los que tenemos que dar el ejemplo todo el tiempo somos los adultos y los docentes que fuimos formados no solo para dictar lengua matemática, sino también para formar personas y ciudadanos responsables, autónomos, críticos, con una ciudadanía responsable. Es un trabajo largo, largo. Todo hace muchos factores que hacen a que esto vaya creciendo a veces. Gilda, y en general, el interés de los alumnos en el aula, ¿se los ve participativos o se los ve apáticos? ¿O hay un mix? Después de la vuelta, la pandemia marcó un antes y un después. Yo creo que durante la pandemia es como que la motivación decreció. Tenemos que trabajar con el estímulo, con la motivación. En este momento que volvimos a las aulas, todo el tiempo presentar una propuesta interesante, porque esa motivación está un poco en una meseta. Convengamos que al adolescente es como que a veces también le falta una motivación, está en una etapa de muchos cambios, de mucha inestabilidad. Los más chiquitos volvieron con todas las ganas de ver a su señorita, a sus compas, a la escuela. Ellos siempre están motivados. La motivación es como que por ahí disminuyó un poco, pero bueno, hay de todo. Está bastante variado el panorama. Hay muchos que por ahí están motivados porque se quieren ir a estudiar y porque están apurados por rendir las materias. Pero bueno, yo creo que la motivación no es solamente de los alumnos en la escuela, sino a veces la falta de por ahí de una propuesta rica de algo que se pueda ver que les sirva para la vida, que les sirva para un estudio superior o para desempeñarse. Herramientas como para afrontar la etapa que viene es lo que se ve que se necesita. Y eso está en nosotros también porque la institución es la que tiene que brindar esas herramientas y esas propuestas. porque hoy en día, más allá de lo que diga un libro, un manual, que hace a la formación de la persona, a la cultura general, está bueno también cuestionarse el por qué ese contenido es un contenido prioritario a enseñar y a aprender. El no por qué, sino el para qué también. Que bueno, es lo que tenemos que trabajar porque todo va cambiando día a día. Ya no podemos enseñar. Tal vez hay una educadora que se llama Laura Lewin que ella siempre dice y tiene un libro muy interesante que tal vez como enseñamos, tal vez enseñamos como nos enseñaron a nosotros y no es como los alumnos quieren aprender. Tal vez no estamos enseñando como ellos necesitan aprender, sino como nos enseñaron a nosotros. ¿Se entiende? Y las etapas son distintas. Las motivaciones son distintas. La sociedad fue cambiando, los intereses fueron cambiando, los estímulos fueron cambiando. Nosotros aprendimos sin un celular, sin una computadora, con la Olivetti todo el tiempo. Que tal vez terminábamos la secundaria sin saber manejarla. Y ahora un chico nace con un celular en la cuna y un chupete del otro lado. Entonces tenemos que ayornarnos. Los que estamos en la última etapa de la carrera, por ahí nos cuesta un poco más. Los docentes nobeles ya están más familiarizados con todo esto y con lo que son los intereses de los chicos en este momento. Porque están, son contemporáneos prácticamente. ¿Alguna vez se pensó el juego como método de aprendizaje desde el juego a la enseñanza? Sí, por supuesto, todo el tiempo, desde el nivel inicial. Sí, sí, yo lo veo en el nivel inicial, pero después no sé si se mantiene. En el nivel inicial todo el aprendizaje es el que lo lúdico. ¿Por el atractivo qué significa? ¿Verdad? Un alumno le decís vamos a jugar, no sabe de qué se trata, pero vamos a jugar. Sí, por supuesto, esto ayuda un montón. Claro. Esto ayuda un montón porque desde un juego se puede construir un contenido, está mucho en la construcción, en la propuesta pedagógica del docente, en su planificación, se puede enseñar un contenido desde un juego, se puede construir un contenido desde un juego, hacer una propuesta de producción propia del alumno desde un juego, desde un video, desde una nota periodística, desde un PowerPoint, desde un Prezi, desde cualquier herramienta se puede crear como un disparador. Bien. Y trabajar un contenido que a veces no es a lo mejor demasiado atractivo para el alumno, abordarlo de esa manera e involucrarlo porque es lo que les falta yo creo hoy en día a los chicos involucrarse, participar, comprometerse, eso que después lleva a formar un centro de estudiantes, simpatizar con algún partido político o empezar algún tipo de espacio participativo en la sociedad que está muy bueno porque hoy si no participamos quedamos sometidos a decisiones de otros está bueno involucrarse, es lo que debe ser, estamos en democracia, entonces también está muy bueno formarlos para eso y por supuesto el juego, el juego como, no como juego, sino como herramienta pedagógica es fundamental, es como, como decís vos, motivador, un atractivo, un disparador para lo que viene y para otra etapa, desde el jardín se inicia con el espacio lúdico como aprendizaje. Bien, en un momento hiciste referencia a los niveles superiores y alguna dificultad en el contacto para las prácticas, ¿se vienen cambios en los programas a partir del año que viene? No en los planes de estudio, sino en, por suerte, en el caso de los profesorados donde las alumnas y los alumnos tenían que hacer sus prácticas en las escuelas, bueno, durante la pandemia no se pudieron hacer, se modificaron las estrategias pedagógicas y las planificaciones para poder llevar a cabo esas prácticas de algún modo simuladas, con un aula simulada, con una intervención virtual en las escuelas en vez de ingresar al aula porque estábamos en nuestras casas, ingresar a las aulas de los docentes que daban clase virtual, ahora, ya a partir de este año, desde mitad de año, las prácticas, tanto docentes como profesionalizantes, se pudieron llevar a cabo en las aulas, cuando los alumnos volvieron a la presencialidad, ¿no? Así que, eso estaría, por suerte, normalizado, la formación cambia y en cuanto a las prácticas profesionalizantes de las tecnicaturas, igual, los espacios de salud, las empresas donde se podían realizar las prácticas, ya admiten practicantes, así que, eso, la verdad que fue un gran avance para los alumnos que están en la última etapa de la carrera. Bien, y ya se saben las fechas de inicio del año que viene para inscripción y demás, todavía es muy temprano. La inscripción para las carreras terciarias del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 4, que funciona en la Escuela Normal Superior, empezó el 1 de diciembre. Nosotros tuvimos, lamentablemente, una autorización de la oferta de carreras tardía, porque el 1 de diciembre empezaba la inscripción y lamentablemente no teníamos la autorización de la oferta. el 1 de diciembre llegó, abrimos la inscripción el mismo día, estamos haciendo una difusión también tardía, porque esto que estamos charlando, yo, estimábamos hacerlo hace 10, 15 días atrás, el nivel superior se retrasó, pero bueno, por lo menos tenemos la inscripción habilitada hasta el 1 de marzo, nosotros vamos a contar con los profesorados de inglés, de educación primaria, de educación inicial, de educación especial con orientación en discapacidad intelectual, de historia, el curso de formación básica en inglés y dos tecnicaturas que son la tecnicatura en acompañamiento terapéutico y la tecnicatura en pequeñas y medianas empresas. Bueno, es una oferta muy interesante. Sí, vamos a tener la misma oferta del año pasado. Sí, pero bueno, siempre fue muy atractiva. Sí, es una oferta mixta de formación docente y de formación técnica, todas carreras con amplia salida laboral, con decirte que llevamos tres días de inscripción y la verdad que nos sorprende cuando vemos los formularios porque no te digo que está el cupo cubierto, pero ya va por la mitad de cada carrera. este año lamentablemente vamos a tener que disponer de 35 vacantes para cada carrera por el factor ocupacional. Entonces, bueno, pasados los 35 inscriptos, entre los que reúnan las condiciones, perdón, la documentación, que hayan entregado toda la documentación que se solicita, se va a hacer un sorteo y van a ingresar 35 porque seguimos con protocolo. Claro. El COVID no se fue y las distintas cepas están ahí latentes, así que tenemos que cuidar las medidas protocolares, el distanciamiento, todo lo que indicó el plan jurisdiccional de vuelta a clase. No podemos poner 50 alumnos en un aula, primero por la calidad educativa y segundo porque estamos con un protocolo vigente todavía. Bueno, eso se va a estar haciendo ese sorteo en los primeros días de marzo, termina todo el primero de marzo, así que se va a hacer ese sorteo. antes del inicio del curso introductorio porque los ingresantes a primer año tienen un curso introductorio de orientación a las carreras, siempre se trabaja con tres ejes como para que el alumno se empiece a constituir como alumno en el nivel superior pero por supuesto antes del curso se va a hacer el sorteo que después vamos a por nuestra página también vamos a a difundir la dinámica del sorteo y en las carreras que se exceda ese límite lamentablemente van a quedar en lista de espera los que lo excedan. Bien, Gilda, ¿cuál es la página por el cargo que te está viendo o escuchando la suelta de interés? Sí, por ahí el que quiera anotar después te voy a dejar para que puedas ponerlo en un zócalo la página es www.isfdit4 la sigla del instituto Claro, Instituto Superior de Formación 12 y Técnica 4 .edu.ar Bien. Esa es la página también estamos respondiendo consultas a nuestro número de WhatsApp 2317 46 2211 Bien. el honor del instituto y si no pueden acercarse al instituto y preguntar todo lo que necesiten que las chicas de secretaría preceptoras los van a orientar porque por ahí alguno está desorientado y no sabe cómo hacerlo y la primera etapa de la inscripción es un este el completamiento de un formulario online y luego la entrega de la documentación pero bueno el que no maneje por ahí un poco la tecnología no sabe cómo hacerlo para el instituto lo hacemos eso no hay inconveniente Bien. Le aclaro a los oyentes que en el informe que vamos a hacer después de esta charla con Childa Bramajo vamos a poner toda esta data para que la gente la tenga a disposición y conjuntamente con ello pueda hacer las consultas que considere y algunos anotarse ¿por qué no? Por supuesto Sí, sí, siempre Porque además está abierto a la zona Siempre está está bueno pensar primero sabemos que el alumno de sexto año por ahí está muy entusiasmado a veces en irse cambiar de aire tal cual le atrae una carrera universitaria está muy bien el que pueda hacerlo sabemos que hay gente que por ahí no ha podido todavía descubrir lo que hay en la ciudad y en esto quiero hacer mención no solo a nuestra institución sino siempre a otra institución muy importante que tiene carreras muy interesantes de otro estilo no es nuestra competencia para nada en absoluto tiene es un instituto experimental el ICETA estoy hablando del ICETA de directora la señora Lorena Ríos y ambos tenemos ofertas como decía nuestro eslogan buenas ofertas muchas posibilidades carreras de formación técnica industria de alimentos higiene y seguridad en el trabajo servicios gastronómicos ahora que se abre y hay gente que no la conoce muchas carreras de formación docente que no se sabe que está en el instituto entonces está bueno sentarse un poquito antes y decir ¿a dónde me voy? primero miro a ver qué tengo en la ciudad hay cosas muy interesantes en la ciudad carreras de mucha salida laboral que no insumen costo más que la bibliografía y algún otro material porque no tienen que trasladarse sin viáticos sin pensión además hasta poder ir caminando de acuerdo a donde estén viviendo completamente no hay que pagar matrícula simplemente calculo que en el otro instituto debe pasar lo mismo el aporte de colaboración a la cooperadora que también ha tenido un largo trabajo ahora en la vuelta a la presencialidad entonces está bueno sentarse y mirar a ver qué tenemos qué ofertas tenemos en la ciudad bueno si nada me convence hay centros de formación profesional también difundo la oferta de los centros de formación profesional que son muy importantes y que a veces alguno bueno no quiere estudiar algo bueno tiene carpintería tiene electricidad y bueno hay gente que por ahí terminó la secundaria hace dos o tres años y dice no yo no me puedo ir constituir una familia bueno también están las posibilidades para esa gente el 9 de julio dos institutos que tienen muy buenas ofertas con una salida laboral inmediata siempre porque eso cuando se hace el estudio de la oferta ¿qué vamos a ofrecer? se hace un estudio regional de la oferta para que no haya superposición de carreras todos tengamos matrícula y todos podamos ofrecer una diversidad y un abanico de posibilidades que pueda adecuarse a la necesidad y a la interés de la gente que quiere estudiar una carrera en el terciario son títulos de validez nacional no no y además los niveles de formación lo que yo he escuchado son muy importantes y de mucho enriquecimiento así que eso es un mérito a todo esto que está funcionando y además tanto nosotros como IZ tienen articulación con universidades nosotros con la universidad de Quilmes y con la UNOVA tenemos carreras que articulan es decir terminan el nivel terciario en el instituto 4 y continúan con materias reconocidas de eso es muy importante por ejemplo contador en UNOVA o en la universidad de Quilmes la licenciatura en educación también en la universidad de Quilmes el profesorado de geografía también en historia así que pueden seguir su recorrido y eso está muy bueno y esto es muy importante difundirlo porque vos acabas de dar algo en la tecla a veces la no difusión y el poco conocimiento uno automáticamente empieza a proyectar fuera de 9 de julio cuando tiene todas las cosas a la vuelta de la esquina y muchas veces lo sabe seguro las puertas están abiertas para todos y sabemos que desde el mes de noviembre vienen las universidades vienen los institutos es una lástima que nosotros no podamos tener junto con ellos la autorización la aprobación de la oferta para poder hacer la difusión también porque uno opta por lo que vienen a venderle por lo que vienen a ofrecerle y se deja un poquito invisibilizado lo que hay en la ciudad pero bueno estos son los espacios y agradezco este espacio y este momento para poder charlarlo y para poder difundirlo porque es muy importante y hay mucha gente que lo desconoce tal cual bueno mira a mí me ha pasado viajando por la Argentina y en otros lugares y Zeta es un sello nacional si 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 Zeta es un instituto muy importante con una alta calidad en la formación si si con gente que me he encontrado en Córdoba viviendo en Córdoba en lo suyo y formados el 9 de julio si 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 es una institución histórica si si además no nos damos cuenta que eso tendremos que como esto que vos contás desde el instituto de formación también resaltarlo más y a lo mejor nos cabe a nosotros desde la comunicación poder ponerlo a flor de piel permanentemente y y con eso hacia la difusión y a la presencia ¿no? si si por supuesto si es muy importante hay hay ciudades que no tienen institutos a nivel terciario ni universidades y y bueno los alumnos tienen que trasladarse por supuesto también están las ofertas desde que hace el municipio desde las carreras que a veces se traen y todo hace a que cuando tenemos las mesas de trabajo y nos sentamos con los centros de formación con ICETA con la educación del municipio acordemos y trabajemos en equipo para poder ofrecer desde los distintos espacios y de las distintas instituciones una una oferta diversa que ya te digo reitero pueda llegar a todos y y pueda este suplir esas necesidades que tenemos en el distrito y en la región también muy interesante muy interesante Gilda querés contarle a los oyentes algo de interés que haya quedado pendiente bueno nada más que como cierre del año agradecer a todas las familias y a todos los que nos acompañaron medios siempre brindándonos un espacio invitar a las familias a que acompañen porque esto es muy importante tenemos los actos académicos que creo que por ahí ya te mandé la difusión la invitación los actos de cierre de ciclo 15, 16 y 17 los cuatro niveles de la unidad académica es importante que estén las familias estén quienes apoyaron ese recorrido ya sea en el nivel inicial primero, secundario o superior para hacer un cierre de etapa y cierre de ciclo ya que podemos estar podemos tener un contacto simplemente bueno invitarlos a que nos sigan eligiendo gracias a todos los que nos eligen diariamente y año a año porque la verdad que somos una unidad pedagógica muy solicitada los días de inscripción y las semanas de inscripción son terribles porque porque bueno la gente sigue apostando a la institución y eso quiere decir que estamos dejando algo algo que hace que nos vuelvan a elegir el año siguiente así que bueno agradecer invitarlos a nada que agradecer al contrario no, no como no y bueno invitarnos a que nos sigan acompañando bien esperemos que si lo van a hacer Gilda muchísimas gracias por el gesto de estar hoy en despertar no, por favor gracias a ustedes la pausa y tenemos más para contarte después vamos a hablar con el secretario de gobierno pero se adelanto por la reunión que tuvo ayer con el jefe regional en tema de seguridad con asiento en Pueba